y estamos aquí en camino a Jerusalén en una nueva entrega de hoy, hoy vamos a tratar el tema de Jesús ora en Getsemaní y estamos bajo la la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, le saluda el padre Gabriel Aldana, vicario parroquial de Nuestra Señora de Coromotu. Sí, bueno, estamos aquí acompañándolos, estamos con María Fernanda y con mi esposa Teresita. Muy buenas noches, Chicho. Saludos a todos. Bueno, bienvenidos todos y gracias a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad. Les tengo hoy una noticia muy bonita, vamos a estar interactuando con ustedes. Así que pueden llamar al 0276-343-1662, 0276-343-1662 para hacerle cualquier pregunta que quieran al padre Gabriel y a María Fernanda y a Chicho y a mí, pero lo más importante aquí es ponernos en sintonía con este tema que es tan importante. Ya pasamos las siete palabras y ahora comenzamos ya con lo que es la parte central que es la Semana Santa. El primer día es Jesús ora en Getsemaní, la oración de Jesús en el huerto. Bueno, padre, vamos a comenzar con una oración para que Dios nos ilumine y nos ayude en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Señor que nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo, que nos bendigas, que bendigas a todas las personas que están en este momento escuchando este programa Camino a Jerusalén, para que podamos nosotros perseverar en este encuentro con Jesús, acompañando al Señor. Te alabamos y te bendecimos y queremos nosotros también perseverar en la oración cotidiana en este encuentro con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Teresita, recordemos que nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 0276-343-1662. Muy bien. Bueno, Padre, hago una introducción sobre Jesús ahora en Getsemaní, la agonía de nuestro Señor en Getsemaní. Pues, la introducción que podemos hacer es precisamente leer la palabra de Dios, leer el texto para ubicarnos allí en ese contexto. Precisamente, vamos a tomar de la palabra de Dios el Evangelio de Marcos, capítulo, Marcos capítulo 14, versículos 32 y 42. Bien. Marcos 14, 32, 42. Y dice la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿Duermes?, de modo de que no pudiste permanecer despierto una hora, estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil, y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, en este texto que acabamos de leer, que viene titulado la oración de Jesús en Getsemaní, la agonía de Jesús en Getsemaní, pues nos tiene a nosotros una enseñanza sobre la oración. El Señor no es uno que ha dicho, oren y digan así simplemente, sino que nos ha enseñado a nosotros a orar, la importancia que tiene la oración. Y por lo tanto, en este camino a Jerusalén, que estamos aquí todos y ustedes, queridos hermanos, pues vamos a considerar algunos puntos importantes que tiene para nosotros la oración de Jesús. Es la oración del Señor. Teresita, Chicho, María, en el texto que nos estamos ubicando, ya precisamente el Señor está entrando a lo que ya vienen a aprender a Jesús. Jesús, la pasión ya está allí y esa oración del Señor. Y lo que el Señor está, lo que vive el Señor en este momento, podríamos decir que también nosotros lo experimentamos cuando queremos ser almas de oración. Nosotros tenemos que ser almas de oración. Y por lo tanto, hay allí algunos puntos concretos que podemos nosotros entrar para meditar sobre la importancia que tiene el Señor. Por ejemplo, está el tema del lugar, está el tema del tiempo, cuánto podríamos orar nosotros. Está el tema de los efectos de la oración. Nos lo dice allí el texto, el Señor. Hay una cantidad de cosas que nos dice aquí este texto sobre la importancia de la oración. Y esto que vivió Jesús, también lo vivimos nosotros cuando queremos ser almas de oración. ¿Bien? Sí, Padre, yo pienso que Jesús allí estaba tan angustiado, bueno, tenía una angustia, ¿no? Tenía como una ansiedad por tantas cosas que él sabía que le iban a suceder. Y pues esa oración fue tremenda, ¿no? Pues bien, vamos entonces para entrar en el texto nuevamente al tema, pues María Fernanda, algo sobre la oración. Y tenemos aquí la gracia de tener música en vivo porque María Fernanda nos va a hacer orar también con el canto. Porque el canto es oración. ¿Bien? Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Llegaron a un lugar llegado Getsemaní, llamado Getsemaní. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí una de las primeras enseñanzas que nos hace el Señor es que para la oración es necesario también tener un lugar específico. Un lugar. Un lugar de encuentro con el Señor. Por eso, por ejemplo, el lugar por excelencia. ¿Cuál es el lugar? La iglesia. Cuando nosotros vamos a la iglesia para encontrarnos con el Señor, allí está el Santísimo Sacramento, allí le acompañamos, allí es Getsemaní para encontrarnos con Él. ¿Cuántas personas van a la iglesia a encontrarse con el Señor allí? Pero no solo porque hay personas, Chicho y Teresita, que van y están lejos de la iglesia, que no pueden. También allí en la casa, en un lugar específico, hay quienes tienen una imagen, hay quienes se reúnen en familia. Siempre un lugar específico para encontrarnos con el Señor. Bien, en la casa siempre tiene que haber un lugar en familia donde está la palabra de Dios, donde hay alguna imagen de devoción de la familia, que todos nosotros la conocemos para encontrarnos con el Señor. Y luego, Jesús nos dice, recuerdo, queridos hermanos, que se pueden comunicar con nosotros a través de, ¿qué número, Chicho? Cero, dos, siete, seis, tres, cuatro, tres, dieciséis, seis, dos. Decía, Padre, que se retiró a Getsemaní. Él se fue a orar. Es una meditación muy bonita y en sí hay unas obras de arte, unas imágenes hermosas de Jesús orando. Buscaba la soledad, buscaba orar en sí. Así, deducimos que Él, en su amada soledad, con un gozo al poder invocar a Dios como un tú, la confianza en ese misterio insondable que es Dios, percibido interiormente como Padre, la fuerza del misterio de Dios apoderándose de Él para construir un mundo más humano, un gran fraterno, solidario, con la misericordia, no sólo para aliviar el sufrimiento generado por las personas, sino para luchar contra el sufrimiento provocado por los abusos. En su interioridad ya no hay tiempo, ya no hay espacio para la reflexión personal, para tomar decisiones propias sobre la vida, sino para buscar el sentido más profundo de salvar al humano. Camino a Jerusalén nos enseña a nosotros también cómo nosotros perseverar en nuestra oración. Y escuchamos que Jesús se retiró a un lugar, por lo tanto la importancia del lugar. Queridos hermanos, también el Señor nos enseña algo, Jesús dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar, y dice la palabra de Dios que llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que en el Evangelio son aquellos como que están más cerca del Señor, aquellos que van a la transfiguración, aquellos que están allí en ese encuentro con Jesús. Queridos hermanos, ¿cuánto nosotros vamos a orar? La oración también tiene una dimensión comunitaria eclesial en nosotros. Es importante la oración personal, pero también la oración por excelencia, por ejemplo la Eucaristía, es que es oración, la Eucaristía es oración, es la oración por excelencia, pues por eso la importancia de nosotros. Y ahora bien, Jesús invita a Pedro y a Santiago y a Juan para que vayan con él a orar. Nosotros a nuestros amigos los invitamos a orar. Dígale, citamos allí a unos amigos, pues sí, nos vamos a una fiesta, vamos a un lado, vamos a comer un helado, pero el verdadero amigo, aquel que le dice, vamos a orar, vamos a orar un momento, vamos a pasar por el Señor. Este es el verdadero amigo, aquel que le puede llevar a Dios, aquel que tiene esa capacidad de decirle, vamos a la presencia de Dios, a orar. Si quiere, haga usted esa experiencia con sus amigos, querido hermano que nos escucha a través de Radio Neto. Invítenle una vez a orar. Lo hacemos de muchas maneras, cuántos nos han invitado, por ejemplo, a la Eucaristía, cuánto es perseverancia para encontrar con el Señor. Por eso, por la amistad, es también llevar las almas a Dios en la oración. Y no tener miedo, decirle, vamos a orar un momento, vamos a encontrarnos con el Señor. Y ya el Señor cuando invita a Santiago y a Juan, dice de una vez la palabra de Dios, ya nos coloca un poco los efectos que nos suceden a nosotros en la oración. Porque dice que apenas, dice, comenzaron, una vez empezaron a orar, comenzó a llenarse de temor y angustia, queridos hermanos. Uno piensa que uno va a la oración y simplemente a buscar con su oración. O a buscar que nos dice el Señor a sus oraciones prácticas. Jesús está orando y que inicia a sentir el Señor. Comienza a llenarse temor y angustia. ¿Por qué? Porque esa es la oración. Esa es la oración cuando nosotros estamos iniciando en el encuentro con el Señor. Ciertamente, quizá, nosotros no nos encontramos en un cierto temor y una angustia. Lo hay cuando tenemos algún problema, algún dolor, alguna dificultad. Pero la primera manifestación que nosotros iniciamos a sentir cuando estamos en la presencia de Dios, yo creo que pasa de un aburrimiento. Uno se aburre. ¿Por qué? Porque está allí en ese encuentro con el Señor. Es necesario un lugar y un encuentro con Getsemaní. Porque hay personas que, por ejemplo, que para orar es necesario ese encuentro de Getsemaní en el silencio. Hay, por ejemplo, personas que no pueden orar si no están con algún efecto del ruido, de que, Padre, es que fue tan aburrido porque no hubo baile, porque no hubo danza, porque no hubo alabanza. La oración, Jesús nos dice, comenzó a llenarse de temor y angustia. Esta es la verdadera oración, aquella oración que persevera del corazón, del encuentro con el Señor. Por eso, la oración de Jesús en Getsemaní, ese momento, es para nosotros también una enseñanza de cómo nosotros debemos orar. Nosotros iniciamos a sentir ese temor y esa angustia cuando iniciamos a tener experiencia de fe, de encuentro con el Señor, siendo alma de oración. Y Jesús le dice, dijo, siento que mi alma, una tristeza de muerte. Quédense aquí, permanezcan despiertos. Siento en mi alma. Esto también lo podemos sentir nosotros cuando iniciamos nuestra experiencia de amor en la oración, para ser alma de oración. Mire, Padre, yo creo que lo que usted está diciendo es que debemos nosotros también diferenciar cuando estamos en oración comunitaria, o sea, en oración nos congregamos en la iglesia, en un sitio para orar con nuestros compañeros, amigos, familia, y diferenciar cuando estamos solos, o sea, estamos orándole al Señor en la intimidad. Entonces, yo creo que eso cuando dicen los muchachos o los jóvenes, que no, que estuvo muy aburrido, que esto, que aquello, porque ellos van a buscar eso, ¿no? Sí, aquí interesa también tener en cuenta que no es que hayan dos oraciones. La oración es única, que es el diálogo del encuentro con el Señor. Usted puede estar en la comunidad y igualmente estar distraído, o estar igual solo y siempre en esa presencia del Señor. Y dormirse, como dice en el Evangelio, porque ayer los discípulos se durmieron, pero la presencia cuenta, persevera. Y aquí estar atentos, porque también en el Evangelio nos dice que Jesús, cuando se regresa nuevamente a ellos, le dice, estén despiertos, oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por eso, ¿qué quiere decir esto? El espíritu es animoso y la carne es débil. Nosotros, ¿por qué no hacemos oración frecuente? Porque la carne es débil. Porque hay siempre, siempre esa debilidad de buscar las cosas pasajeras, de las cosas simplemente sensitivas, sensibles. Y entonces, por eso sentimos ese, de sacarle el cuerpo a la oración, de sacarle ese momento que implica sacrificio. Y dice el Señor, a esto que usted nos estaba diciendo, Teresita, que se alejó de nuevo a orar, y escuche, repitiendo las mismas palabras. Y nosotros, cuando oramos, incluso a veces repetimos las mismas palabras. Por eso repetimos siempre el Padre Nuestro. Por eso decimos el Ave María, el Santo Rosario. Imagínese, pero usted, ¿qué es lo que hace? Repetir las mismas palabras. Siempre repite lo mismo, ¿para qué? Eso no tiene sentido. Dice que Jesús volvió a iniciar a orar repitiendo las mismas palabras. Y esto es la oración. Esas palabras las hacemos nuestras. Ese Padre Nuestro, el Ave María, esa oración de un santo que tengo a devoción. Cuando yo hago esa oración, esa oración cuando están pronunciadas por mi persona, por mis labios, se hacen mías, repitiendo las mismas palabras. No un simple repetir como el que coloca un radio. Cuando se hacen de corazón, Padre. Cuando colocan un radio, cuando se coloca allí para pasar, no. Sino esa oración que se hace con amor, con sacrificio, con entrega, con dedicación. Y es esa perseverancia, es el luchar nosotros en esa perseverancia del encuentro con el Señor en la oración. Bueno, y ahorita vamos. Yo quería decirles que, uy, a mí esa parte donde dice Jesús que sintió temor y angustia, me hacía recordar a cuántas veces nosotros sentimos temor y angustia y creemos que Dios no nos va a entender o no nos va a escuchar. Entonces, me hace mucho ruido en el corazón pensar que cada cosa que vivió Jesús fue para decirnos, yo también pasé por ahí. También estoy contigo en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la ansiedad. ¿Cuántas personas sufren de ansiedad, de depresión, se sienten solas? Y no es que con Jesús uno va a dejar de pasar el sufrimiento, sino que el sufrimiento tiene un sentido mucho más profundo. El amor tiene forma de cruz y que nos está acompañando en ese momento. Y yo siento que es un consuelo muy grande saber que no estamos solos pasando por esa situación. Y que en la oración, Él nos va a acompañar en medio de la angustia y en medio del temor para atravesarlo, ¿no? Para unirnos a la voluntad del Padre al final. Bueno, y seguimos. Sí, María Fernanda, eso es muy cierto. A veces nos sentimos que como que Dios no nos va a entender el problemón en que estamos. Bueno, y ahorita vamos a un tema musical. María Fernanda, deleítanos con tu voz. Y recuerden, pueden llamar al 0276-343-1662. Los que están allí en casita, que nos están escuchando, pueden llamar al 0276-343-1662. 343-1662. 343-1662. Don me su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 353-1662. Hazme comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que perece ver en cruz, amor perfecto. 363-1662. Hazme serle fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. 353-1662. 285-1652. Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Seguimos camino a Jerusalén a través de Radio Natividad Y estamos en concordancia con lo que es la oración Hoy tenemos la oración La oración en el huerto de Gexemaní La oración que podemos intimidarnos Desde y meditar desde como si estuviéramos en el cenáculo Viendo ya que Jesús partió Jesús está allí Jesús está orando Por eso Padre le decía que a veces para introducirse en la oración Muchos necesitan la ayuda La ayuda del ruido De esto, de lo otro De una imagen También de una oración previa Como el Padre nuestro Bien, Chicho Aquí también es necesario nosotros Que cuando entramos en la oración El alma nuestra Podríamos decirle así Tiene Hay como un portón Y hay como una puerta pequeña Más o menos una analogía Entonces Están los sentidos Están siempre los sentidos Cuando nosotros nos colocamos en la oración Pues los sentidos siempre están abiertos Pero es necesario un poco Como que cerrar ese portón un poco a los ruidos Porque hay tantos ruidos Porque la oración necesita de por sí el silencio El silencio exterior Y el silencio interior Ok Hay muchísimas formas Incluso hay un documento muy hermoso Del dicasterio para la doctrina de la fe Sobre la forma de la oración Se llama así la forma de la oración Y cuando había un poco de una crisis Sobre un tipo de métodos Que existían de las oraciones Y todo ello Entonces ya aclara No lo que significa verdaderamente la oración Pero sí es necesario nosotros Cerrar esa puerta de distracción De encontrarnos con el Señor Y para eso nos ayuda por ejemplo Eso que acabas de decir Chicho Cuando iniciamos la oración Pues iniciar con una oración fija El Padre nuestro Una oración de un santo Señor mío Para colocarse en la presencia del Señor Y ahora dar el paso siguiente Por ejemplo Al contenido de la oración Porque ¿Qué hacemos en ese momento? Dormirnos como hicieron los discípulos Pues sí Habrá un día que Nos quedemos dormidos Porque se lo hicieron los discípulos Que estaban con Jesús Ahora ¿Por qué no nosotros? Nuestra debilidad es la misma Pero es necesario el contenido de la oración Y el Señor En la oración De Getsemaní Cuando Jesús ora en Getsemaní Nos enseña también Cuál es el contenido De nuestra oración Es decir ¿Qué es lo que tenemos que decir? Fíjense Dice que Jesús Se adelantó un poco Y cayó en tierra Suplicando Que si era posible No tuviera que pasar Por aquella hora Es decir Ya era inminente Lo que se venía Del prendimiento de Jesús De lo que se venía ya De la negación de Pedro Cuando Jesús va a estar ante Pilatos De la coronación de espinas De la crucifixión De la muerte Ya eso era inminente Viene seguido Después de la oración de Jesús ¿Qué hace el Señor? Lleva eso A la oración Entonces nosotros ¿Qué debemos Nosotros decir Pues hablar con el Señor De lo que nos pasa Todos los días De que tenemos que ir a la escuela De que estamos pasando Por este problema Por este trabajo Por esta dificultad De que estoy teniendo Poca paciencia en mi casa Con mi esposa Con mi esposo De que llego en la casa Y lo que hago es pelear Con mi esposa Con mis hijos De que hay muchas cosas Con las cuales nosotros Podemos hablar con el Señor No solamente las cosas negativas También las cosas buenas Es decir Señor Que bien Que me has ayudado A superar Esta tentación Que se me ha presentado Que he compartido Ya con esta persona Es decir No es un diálogo Un monólogo La oración Un hablarse a uno Personalmente No Esto es diverso Porque la oración Es ese diálogo Con el Señor Y va hablando Y el Señor Le va respondiendo A uno A través de los De los afectos De la oración Que nosotros vamos Entendiendo Con ese lenguaje Que el Señor Nos da dando En los afectos De la oración Pero requiere de ese Del contenido Hablar del Señor De las cosas Que nos pasan Todos los días De una decisión Que tenemos que tomar De un viaje Que vamos a realizar Si nosotros No le hablamos De las cosas Que nos suceden Todos los días Al Señor Que es el contenido De la oración Que vamos a orar Padre Y eso que usted Está diciendo Es bueno Que lo diga Porque usted sabe Que hay mucha gente Que le dice a uno Yo no me escucho No Lo que pasa es que Dios sabe Lo que yo tengo O lo que hago Bueno no es Dios Él sabe todo Que cuento Yo le rezo Un Padre Nuestro Un Ave María Y él ya sabe Todo lo mío Yo a veces llego allá Y le digo Bueno Señor Usted ya sabe Todo lo mío Eso es bueno Que usted lo esté diciendo Porque Dios quiere Que uno le hable De las cosas bonitas De las cosas feas El papá y la mamá Saben lo que tienen los hijos Saben lo que tienen Y que papá y mamá Cuando llega su niño Habla de la cuenta Que le cuente las cosas Ya sabe Porque va y le pregunta A la profesora Al uno y al otro Que lo sabe Pero le gusta A los padres Que los hijos le hablen Le hablen de la situación Y ahora bien Esto Teresita Hay personas que dicen Por ejemplo Que Dios no me escucha Aquí hay que Estender en cuenta Porque yo creo Que más de decir Que Dios no me escucha Tenemos que nosotros Decir Estamos escuchando a Dios Porque la palabra La oración No es simplemente En hablar y hablar Y hablar y hablar Con el Señor Sino también Tener esa capacidad De escuchar a Dios Y ahí entonces Entra en relación Por ejemplo El hecho de Llevarnos un texto Para la oración El texto que nos va a llevar Por excelencia ¿Cuál es? La palabra de Dios Y por eso por ejemplo Coincide El propósito De este programa Que es precisamente El propósito Que nos corresponde Para este día Realizar una lectura Bíblica ¿Para qué? Para que esto sea El alimento El pasto El alimento Para la oración Entonces así como Hemos hecho ahora En este programa Que prácticamente Este programa Se está convirtiendo Y es así Este camino a Jerusalén En un momento de oración Porque estamos hablando Hemos leído la palabra de Dios Iniciamos en la presencia Del Señor Y hemos compartido De una forma Una meditación Sobre la importancia De la oración Como el Señor Nos la ha hecho Entonces así Lo podemos hacer Nosotros también En nuestras formas Siempre Llevamos un texto ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me dice? Y allí leo O un texto que nos guste De un texto espiritual De un santo Por ejemplo Pero ojo con eso No padre Porque usted sabe Que yo en estos días Estaba en un sitio De oración Y entonces Llegaron y dijeron Ay vamos a ver ¿Qué nos dice el Señor? Y agarraron una palabra Y la abrieron así Como al azar Como al azar O sea Y bueno Yo me quedé tranquila Callada Pero ya después Que terminamos En ese momento de oración Yo les dije Que eso no se hacía así Que eso había que pedirle Al Espíritu Santo Y que eso no era Como azar Y por cierto La señora que lo hizo Dijo No yo todos los días Le digo Señor ¿Qué es lo que usted Quiere para mí hoy? Y yo abro la palabra Y él me dice O sea Hay que estar Ojo con eso Pero por eso Pero por eso Pero por eso le decía La importancia Del contexto También Del espacio De oración Por ejemplo Una persona Que lleva la palabra De Dios Que conoce Que lleva una lectura Continua de la palabra De Dios Se lee el evangelio Del día No es simplemente Entrar allí Como para al azar No me voy a llevar El periódico Para rezar en oración No me voy a llevar Otros libros No Sino libros Espirituales Que hay muchísimos De los santos Por ejemplo El Padre Pío Otros padres Que tienen libros Así de De meditación La imitación de Cristo Del Kempis En San Afonso María Ligori Tiene un De Ligori Tiene un libro De prácticas De amor a Jesucristo Son todos estos Textos clásicos De oración Que basta leer Un parágrafo Y usted puede pasar Hasta media hora Hablando Con el Señor Y los poemas Los poemas De San Juan de la Cruz Son textos Que nos ayudan A profundizar Encontrarnos Con el Señor Pero esto Hay que descubrir Esta belleza Por la oración Ganarle ese gusto Al inicio Va a ser así Al inicio Vamos a sentir Un poco Como de angustia Como de temor Como de pereza Flojera Nos vamos a quedar Dormidos Como decían Los discípulos Pero Es importante La constancia La perseverancia Y por eso Es necesario También El tiempo De la oración Cuanto tiempo Podemos durar En la oración Pues esto Lo podemos Hablar Después de Un canto Que María Fernanda Nos va a Introducir Y nos va a ayudar Para seguir Con nuestro programa Recordemos Que se pueden Comunicar Con nosotros A través De una llamada Si quieren Comunicarse Para alguna pregunta Sobre el tema De la oración A través Del 0276 343 1662 0276 343 1662 No es en las palabras Ni es en las promesas Donde la historia Tiene su motor Secreto Solo es el amor En la cruz Madurado El amor que mueve Todo el universo Pongo mi pequeña vida Hoy en tus manos Sobre mis inseguridades Y mis miedos Y para no hacer Mi querer Es sino el tuyo Hazme en mi Getsemaní Fiel y despierto Más allá De mis miedos Más allá De mi inseguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea decirte Sí Hasta el final Más allá De mis miedos Más allá De mi inseguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea decirte Sí Hasta el final Camino a Jerusalén Y más allá Más allá De hacer Tu voluntad Ahí es cuando Comienza la oración De dar gracias Padre Ya deja la agonía La angustia Y nosotros Como creyentes Como fieles Comenzamos entonces A entender Que tenemos que hacer La voluntad Del Señor Y hacemos oración De gracias Abba O sea Padre Para ti Todo es posible Aparta de mí Esta copa Le dice A veces nosotros Esta es la forma De la oración La petición Nosotros iniciamos Con la oración Y nace también Esa petición Que viene Quizás es un problema Es una dificultad O es por otra persona Algo que tenemos En el corazón Una petición Para con el Señor El Señor le gusta Que sus hijos le pidan Nosotros nos quedamos Pobres pidiéndole al Señor Cuando tenemos La capacidad De pedirle Grandes cosas Y le pedimos A veces son Cositas Es como el niño Que tiene esa capacidad De pedirle a papá Regálame No sé Un teléfono nuevo Regálame Algo más No papá Regálame Solo un caramelo De menta O algo pequeño A veces nosotros Nos quedamos así Con las peticiones Para con el Señor Siempre cositas pequeñas Cuando podemos pedirle Cosas grandes Señor Concédeme la constancia En la fe La perseverancia En el amor La capacidad De encontrarme contigo Cada día Cosas que verdaderamente Nos ayuden a nosotros A salir de nosotros mismos Jesús le pide al Señor Y le dice luego Padre Pero no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Y lo que quiere el Señor Para nosotros Siempre es el bien Y esta es la voluntad Del Señor Esta es la obediencia Del Señor Que nos pide a nosotros Que nosotros entonces En la oración Que es lo que Adherimos Nuestra voluntad A la voluntad De Dios Entonces nuestra voluntad Que es muy débil Nuestra voluntad Que es muy pobre Que es muy limitada Viene a ser fortalecida Por la voluntad De Dios Porque esa es la voluntad Dimensión Incluso dar gracias Al Señor Por habernos permitido La oración Gracias Señor Porque nos has permitido Hoy este programa De Camino a Jerusalén Pero ser agradecidos Pero ser agradecidos con el Señor Darle gracias Y luego queridos hermanos Es necesario que la oración Siempre Por muy pequeña que sea Siempre termine en un propósito En un propósito Por muy pequeño Pues bueno Señor He hablado contigo un poco Pues que estoy siendo muy impuntual Llego impuntual a todos lados Llego a todos sitios Pues no encuentro Pues bueno Voy a tener un propósito Concreto Voy a ser puntual A levantarme en la mañana Por ejemplo Un propósito Que yo que esté Que sea real No colocar propósitos Padre Señor yo hago un propósito Hoy que quiero Ir caminando de aquí Al Santo Cristo No, no Propósitos sencillos El Señor quiere cosas sencillas Porque es la sencillez Infinita de De su amor Entonces esos propósitos Que sean muy concretos Que nos ayuden a nosotros A perseverar En ese encuentro Con el Señor Por lo tanto Es necesario De la oración Acción de gracias Y el propósito Yo podría decir Una vez nos decían nosotros En un retiro Que recuerdo mucho En el seminario También hacíamos estos retiros Y estábamos Era en el seminario menor Y cuando eso El vicerrector Era Monseñor Juan Alberto Ayala Y invitó a darnos el retiro Al padre Javier Javier Yonecura Tenemos llamada Una llamada Tenemos Que nos dio ese retiro Y él nos decía lo siguiente Si terminan su oración Y no tienen propósito No hicieron oración Y eso me quedó A mí grabado Desde esa Desde aquella vez Bien Aló Buenas noches Con quien hablamos Buenas noches Hablan con la señora Rosa La señora Rosa Bienvenida Bienvenida a nuestro programa Señora Rosa Bueno aquí tenemos Al padre Gabriel Aldana Que bueno Usted Que quiere preguntarle Que quiere decirnos Buenas noches Señora Rosa Dios me la bendiga De donde nos está llamando Amén Bueno Lo que pasa es que Yo oigo Estaba oyendo Ahorita Y el padre Estaba hablando de Ya va un momento Estaba hablando de La imitación de Cristo Aló Sí, sí, sí Escuchamos señora Rosa Claro que sí Ajá La imitación de Cristo Es un libro muy hermoso Bellísimo Lo perfecciona uno Un poquito en el amor Sí En la emoción Y el otro libro También María De María de Ligorio Prácticas de amor a Jesucristo Sí, lo tienes también Yo también lo tengo No lo he leído Porque cuando Lo obtuve Me enfervé de la vista Y entonces Ahorita no puedo leer Pero apenas Con el favor de Dios Primeramente Me sane Voy a leer este libro Amén La imitación de Cristo Sí la he leído Varias veces Señora Rosa ¿De dónde nos estás llamando? De Vía Rubio Vía Rubio Muy bien Saludamos allá Todos los que nos escuchan De Rubio De la Vía Rubio A todos Y qué bien Gracias señora Rosa Por llamarnos Por estar con nosotros En este programa Camino a Jerusalén Y yo les comentaba Y estoy seguro Señora Rosa Que para usted Ha sido también Una experiencia De vida de oración Porque ese libro Por ejemplo La imitación de Cristo Pues son frases Pequeños puntos Que nos ayudan A nosotros A perseverar En esa perfección Del amor de Dios Entonces Esa es la lectura espiritual Que nos ayuda a nosotros A encontrarnos Con el Señor Que nos identificamos Bien ¿Y cómo se prepara Para la Semana Santa Señora Rosa? Pues Estoy Aquí en la casa Porque ahorita Pues no puedo manejar No puedo salir Entonces Pues todas las noches Yo oigo Radio Natividad Empiezo a las Seis de la tarde Seis y media O siete de la noche Pues oigo a usted Todas las noches Y bueno Estoy preparándome Espiritualmente Para la Semana Santa Aquí pues Yo vivo con un hijo mayor Y estamos los dos Preparando Bueno Bueno Estamos en comunión Muchas gracias Señora Rosa Que Dios me la bendiga Me la proteja Gracias por su llamada Y bueno A seguir orando Ofreciendo su vida Este momento de enfermedad También al Señor Transformar Ese momento De enfermedad En oración Gracias Señora Rosa Dios me la bendiga Y saludamos a todos Para ustedes también Dios los bendiga A todos Allá en todo rubio Que Dios los bendiga A todos Gracias Por eso la importancia De la lectura espiritual Ya que casi estamos cerca Al final del programa El tiempo de la oración Chicho y Teresita Porque es necesario Nosotros El tiempo tiene que ser Progresivo Por ejemplo Una persona Que está iniciando En la oración Puede iniciar quizás Por ejemplo Cinco minutos diarios Diez minutos diarios Y así progresivamente Hasta cuánto Podemos dedicar Nosotros en la oración Pues el texto Que acabamos de leer Nos dice a nosotros Lo mínimo Que deberíamos tener Nosotros como propósito El mismo texto Que acabamos de leer Jesús nos está enseñando La oración Y también nos está diciendo Cuánto debíamos nosotros orar Dice Por aquí Que se fue a orar Vino por tercera vez Y le dijo Ahora ya pueden dormir Y descansar Está hecho Llegó la hora Perdón Regreso más Un poco más atrás Que dice Aquí cuando reprende A sus discípulos Estén despiertos Oren Para no caer En la En la tentación Y Nos dicen Que no duraron Ni siquiera Una hora En la oración Ni siquiera Una hora Por lo tanto Nosotros Podríamos dedicar Al menos Una hora diaria De oración Ciertamente Podríamos dividirla Media hora Por la mañana Media hora Por la tarde Independientemente Una hora En oración Pero esto Tiene que ser Nosotros En continuo Es decir Si tenemos el propósito De orar Diez minutos Quince minutos Quince minutos Diarios Quince minutos Diarios Debemos tener Ese propósito Siempre Defender Esos diez minutos Colocar Esos diez minutos O quince minutos Colocarlos Y defenderlos Defenderlos Vamos Estos ya están En mi programa Esto es urgente Para mí Llegó una persona A encontrarme No Yo estoy en mi oración Y aprender Nosotros Enseñar Que eso es importante Para nosotros Ese tiempo Es una cita Que tenemos Con el Señor Si a mí me dicen Tiene que estar A esta hora En un determinado lugar Y yo no llego Pues perdí esa cita O yo llego A una hora diversa Pues bueno Pero estamos allí En esa hora específica Para estar con el Señor Y la gente lo entiende Muy bien también Por ejemplo A veces cuando Uno está en la iglesia Ya preparándose Para lo cristiano Después que uno Se coloca delante El Santísimo A orar Pues las personas Están allí Con mucho respeto Y llegan Y no lo interrumpen A uno Porque está rezando Está orando Y hay gente Que desea acercarse Y uno le puede decir Padre necesito Orar con usted ¿Es urgente O me espera Que termine la oración? Y ellos entienden Muy bien Si padre no Termine de rezar Y hablamos Luego Para que haya Esa continuidad De ese tiempo Que va dedicado Para Dios Y se gana Porque el tiempo Dedicado a Dios Siempre es ganancia Nosotros como laicos Pues tenemos también Que aprovechar Eso que usted está diciendo Porque nosotros No tenemos La La El orden Que tienen los religiosos Que tienen los sacerdotes De laudes Pero Pero Chicho Eso no es excusa No 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 es excusa Porque La iglesia Esa es la oración De la iglesia Que nosotros tenemos Como compromiso Pero por ejemplo Pero todos podemos Hay Igualmente nosotros En condición de fieles laicos También espacio Un momento de oración Antes de entrar Del trabajo Después de entrar Del trabajo Toman los salmos Lo pueden leer Pero Es esa Esa dimensión Que nosotros tenemos Que tenemos Es que eso era lo que yo Le quería decir Padre Nosotros aprovechamos Cada vez que estamos En un viaje De cuarenta Treinta minutos Y Mami Vamos Y agarramos el rosario Y comenzamos a hacer el rosario Y pedimos Y cuando estamos en el rosario Entonces ya cambiamos A la oración De pedir por las necesidades De alguna persona En especial Que nos conseguimos Ese día Y nos pidió oración Bueno una cosa padre Que yo Lo que usted está diciendo Es muy cierto Pero Cuando uno ora Todos los días Y toma ese tiempo De oración Que usted dice Uno llega un momento Bueno eso me ha pasado a mí Me pasa siempre Que uno hace De la vida de uno Una oración Claro Es que no puede existir Vidas paralelas Eso es lo que se llama La unidad de vida Es una vida Uno tiene como que Todo el tiempo A veces a mí me han dicho Misma familia de uno Que a veces uno Como que no es Profeta en su tierra Como dice El dicho La familia de uno Uy pero es que usted Todo el tiempo Está como Como rezando Como orando Como Y todo el tiempo Le habla a uno De Dios Entonces yo le digo No porque No es porque yo Quiera Hablar de Dios Es que yo siento A Dios En todo momento Y todo lo que hago Lo hago es por él Y si yo voy a pelar Hasta una papa Yo digo Ay gracias señor Porque esta papita La estoy pelando Nosotros Como los fieles laicos Tienen esa dimensión Precisamente De llevar al señor Allí al orden temporal Orar Transformar Lo que están haciendo El trabajo En la escuela La política En la cocina En la cocina En todos los lugares Llevar esa dimensión A Dios Es eso No decía Santa Teresa Que entre las joyas Y los cucharones Ahí estaba Dios Si nosotros No logramos Encontrar a Dios En las cosas ordinarias En las cosas que hacemos Nunca le vamos a encontrar No nunca le vamos a encontrar Nunca por eso Pero la oración Hay importancia Para nosotros Encontrarnos con el señor En las cosas cotidianas Mire padre Es que mire Tan sencillo Hasta cuando uno Se mete a bañar Cuando uno va al baño Cuando yo Yo todo el tiempo Es señor Gracias por esto Gracias por Bien Hemos llegado Teresita Al final Recordamos el propósito La lectura De la palabra de Dios Gracias a quienes Han estado en sintonía De este programa Camino a Jerusalén Les invitamos a mantenerse En sintonía De Radio Natividad Sabiendo que hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Denos la bendición padre El señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Gracias padre Gracias María Fernanda Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga padre Es un misterio grande De que nos llame Así tal como somos A tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida Es tu tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos Esto que soy Que te daremos Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Eso te doy Eso te doy Eso te doy